Comisionado por si no la conoces. Ella es Cecilia. La futura esposa de David. Sí, la conozco de cuando visitaba a Maximiliano en la cárcel. Sí, yo también lo conozco. Hoy es una noche muy especial. Y Poncia está en nuestra mesa como invitada. Es que ella es la única familia de Cecilia. Brindemos. A mí me gustaría brindar por mi hijo, por Cecilia y por esta historia que viene. David, David, ella no puede beber alcohol por el embarazo. Poncia, discúlpame, pero ¿no habrá alguna bebida no alcohólico? Ya sé, las agüitas esas tan ricas que tú preparas. Claro que sí. En el refrigerador hay agua de Jamaica. Tráela, por favor. ¿Qué? El agua de Jamaica es siempre muy buena para una embarazada. Ahí llega. Ahora sí vamos a poder brindar. Por el nuevo miembro de la familia. Felicidades. Salud. Salud. ¿Qué pasa, Cecilia? Cecilia, ¿qué pasa? Ay, no sé. Me duele algo. ¿Qué pasa? Me duele mucho. Me duele mucho. Recuérdate, recuérdate. Tranquilízate, tranquila. Respira, respira. Tranquila. Tranquila, bonita, tranquila. No te preocupes. Tranquila, Cecilia, tranquila. No va a pasar nada. No viene la ambulancia. ¿Qué pasa, Poncia? ¿Por qué no viene la ambulancia? Tranquilízate, hijo, por favor. La estás asustando más de lo que ya está. ¿Por qué le está saliendo sangre? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué? Tranquila. Cecilia. ¡Viva! Por favor, hija. Por favor, hija. Tranquilízate, hija. Tranquila, hija. Por favor, tranquila. Tranquila. David. ¿Qué pasó? ¿Cómo están Cecilia y el bebé? Ay, señora Verónica. Ya no hay bebé. Yo quería que naciera. Sí, 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 sí. Pero no pudo ser. ¿Y quién sabe? Quizá eso fue lo mejor. ¿De qué hablas? David, estás muy joven para ser padre. Traer un hijo al mundo es una responsabilidad muy seria. Tienes que estar preparado. Debes estudiar, graduarte, tener una carrera. Y seguramente en ese momento te vas a dar cuenta que... Pues que Cecilia no era la mujer indicada para ser un futuro. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad, mi amor!